Bien, sigamos. Y la siguiente es, y esta es también muy importante, se necesita un don especial para interpretar o entender lo que Dios me está diciendo o el lenguaje de Dios en los sueños. No, y quiero dejarlo claro, la interpretación de los sueños no es un don especial que se otorga a unos pocos individuos favorecidos. No, la interpretación de los sueños es una habilidad que cualquiera puede aprender. Los sueños son comunicados con un lenguaje de imágenes simbólicas que cualquiera puede aprender y dominar. Es alentador que los sueños sean comunicados de esa manera. Y este es el ejemplo que me gusta dar, porque es así como que si dijeras algo en español, como que si dijeras, hola, ¿cómo estás? Y lo entendí lo que dijiste y solo respondí, ah, muy bien, gracias. ¿Y tú? Vas a decir, oh, wow, Charity, tienes el don del español. No, no tengo el don del español, ¿verdad? Yo estudié, invertí tiempo en aprender ese idioma. Estudié español en la escuela de secundaria, ¿lo ves? Y es así con los sueños, como español o francés o cualquier idioma. Si dedicamos tiempo para aprenderlo, de repente podemos hacerlo bien, podemos volvernos fluidos en ese idioma. Y absolutamente podemos hacer eso con el lenguaje simbólico de los sueños que Dios nos habla por la noche. Oh, wow. Bueno, sabes que la primera vez que te vi, Charity, estabas en Catch the Fire en Canadá, enseñando sobre este tema con tu papá. Y yo recuerdo bien esa parte cuando tú dijiste, sí, puedes aprenderlo. Así que yo dije, wow, eso es, eso es lo que yo estoy buscando, porque yo tengo este sentir del Espíritu Santo que me hace tener una interpretación para los sueños de otros. Y eso está bien, pero es como una especie de pensamiento espontáneo. Tú sabes, ese mover que no viene de ti y eso es bien preciso, ha sido bien preciso, pero en términos de mis propios sueños. Cuando voy y tengo un sueño y digo, oh, ese sueño es significativo, yo sé que lo es, pero no entiendo lo que Dios está tratando de decirme. Y mira, he grabado muchísimos sueños, entonces ahora tú me has ayudado mucho a entender y a recibir de ti esas enseñanzas para poder tomar y conocer el mensaje de Dios. Estas visiones nocturnas, conocerlas y ahora entiendo lo que el Señor me estaba diciendo. Entonces, bienvenido al Espíritu Santo por su don, pero es bueno saber que para las personas que no tienen el don, incluso para mí que sí lo tengo, la forma en cómo tú lo enseñas, enseñas el interpretar los sueños, es tan práctica, tan maravillosa, que realmente ha cambiado mi vida espiritual, Charity. ¡Aleluya! ¡Eso es muy alentador de escuchar! ¡Me gusta! Así que lo estás poniendo en práctica y lo estás haciendo funcionar. Definitivamente, creo que tú eres muy profético, fluyen las palabras de sabiduría y palabras de conocimiento, así que veo que puedes interpretar fácilmente los sueños de otras personas, pero es bueno que ahora estás cultivando la interpretación de los sueños no solo como un don, sino como una habilidad. Entonces, ahora eres capaz de explicarlo a tus propios sueños. Porque muchas personas son como tú, que tienen un sueño y sienten que es significativo, sienten que probablemente hay un mensaje allí, pero simplemente no pueden entender cuál es. Así que ahora con las herramientas, es una verdad maravillosa el que puedas escuchar a Dios todas las noches. Y eso es ideal, porque tú como soñador eres la mejor persona para interpretar tus sueños. Yo soy la mejor persona para interpretar mis sueños. Y eso realmente es algo tan útil y fortalecedor. Cuando entendemos que el soñador mismo es el mejor experto interpretando sus propios sueños. Y esta es la razón. Sabemos lo que los símbolos significan personalmente para nosotros y conocemos el contexto de nuestra vida despierto mejor que nadie. Esto realmente capacita a cada persona para que sea su propio experto. Entonces, no necesitará esperar a alguien más que le dé una palabra o le interprete su sueño. El Espíritu Santo le dio el sueño. También puede ayudarlo a darle la interpretación. Cuando nosotros sabemos qué preguntas hacer y qué buscar, así como tú lo estás experimentando ahora. Entonces, cada día de tu vida lo vives con sabiduría y revelación de lo que Dios te dio cada noche. Eso es maravilloso. Y sabe, mencioné a tu papá, el doctor Mark Bickler. Y bueno, yo le tengo mucho cariño. Ya sabes, todavía estoy estudiando. Yo estoy tomando todas las clases de la Universidad de Liderazgo Cristiano. Y me gusta mucho lo que dice él. Él dice que todo lo que viene del reino tiene que ser muy fácil, muy simple. Ya sabes, tan sencillo que los niños puedan hacerlo. Así que de verdad que no tiene sentido que recibamos un mensaje grande y significativo de Dios y que tengamos que ir a otra persona para que para que nos diga cuál es el mensaje. No tiene sentido. Nosotros mismos podemos interpretar nuestros propios sueños. Por supuesto, tenemos que validar el mensaje y creemos firmemente en los consejeros espirituales. Y entonces sí, lo compartimos. Pero como tú dijiste, ese es el soñador, la persona mejor calificada para saber lo que el padre nos está diciendo o les está diciendo. Amén, absolutamente. Estoy de acuerdo. Si algún aspecto de nuestra fe es demasiado difícil para un niño, entonces lo estamos complicando mucho. Mantengámoslo simple y fácil. Así es, muy bueno. Esto está muy bueno.